MÚSICA 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 Agradecerle a los medios de comunicación, a la prensa, que estén, que nos acompañen. Quiero agradecerle en nombre de todos los que estamos en esta mesa, que han empeñado hasta aquí y seguramente van a ser ustedes quienes nos van a ayudar para que difundamos lo que hoy les vamos a comentar. Hace un tiempo venimos escuchando de muchos vecinos de la ciudad, de distintas organizaciones, instituciones que todos hablamos y todos nos preguntamos por qué Rollito no tiene una gran fiesta, ¿no? O por qué en Rollito no hemos podido todavía, de distintas gestiones de gobierno, poder instalar una fiesta en nuestra ciudad como tienen muchas de las ciudades parecidas a las ventas, más grandes o más pequeñas. En el día de hoy los hemos convocado para que justamente hablemos de lo que les acabo de comentar. Vamos a estar trabajando con toda la gente que ven tanto a mi lado, a mi derecha como a mi izquierda, como seguramente se van a sumar muchas más instituciones en la organización de una fiesta en la ciudad de Rollito. Que como todos saben y todos vivimos aquí, les vamos a llamar a Rollito la dulce ciudad del país. Un poco relacionado a todo lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Que la verdad que aparte de tener una ciudad con mucho trabajo, tenemos industrias importantes. Así que vamos a estar lanzando en el día de hoy la fiesta esta que va a empezar el viernes 3 de octubre hasta el domingo 12 de octubre de este año. Y queremos ya dejar institucionalizado que esto pueda perdurar independientemente de las gestiones de gobierno de cada intendente, si no hacer algo para que entre todos nos ayudemos y podamos en algún momento instalar realmente una fiesta como nos merecemos los ciudadanos de Rollito. Así que yo voy a abrir el juego para que Roberto un poco comente cómo fue naciendo esto y después el Franco Poloni va allá a hablar concretamente de un concurso de un isogotipo también para la fiesta, pero yo quiero dejarlos ahí. Antes de terminar con mi palabra, yo quiero agradecer públicamente a Viviana Sansan, a Rocco Poloni, a Roberto Bassi y a Lecto Sosa, también Ignacio Cabello, porque ya hace varios meses que venimos reuniéndonos en silencio, sin decir nada, viendo qué podemos hacer. Y bueno, hoy disfruto de todo eso. Queremos hoy informarlo públicamente, pero vaya mi sincero agradecimiento a cada una de las personas que he nombrado porque trabajan desinteresadamente y lo único que se logra para esto es tratar de que los realistenses tengamos una fiesta que nos llene de orgullo, como nos llena de orgullo muchas cosas importantes que tenemos en la ciudad. Te da muchas gracias a todos. Buen día, muchas gracias. Voy a darme cuenta ahora qué significa ser cascoteado y no cascoteado. Decía recién el intendente municipal que nos permitió a este grupo, podemos llamarle diciendo y haciendo, que ustedes quieran, Enrique Poloni, Héctor Sosa, conocedores de lo que significa armar grandes espectáculos. Vamos a hablar de Enrique desde artista teatral hasta armador de escenografía, dibujante, el escudo de la ciudad que de él pertenece a su creatividad. Héctor Sosa creo que desde muchísimos años era hacedor de los grandes eventos que tenían que ver con elecciones de reina, tanto local como departamental. Dos palabras para decir que este es el tercer intento, por lo menos de mi parte, para hacer una fiesta a nivel provincial. La primera comenzó en el año 1985. Nos reunimos donde es el edificio de la banda municipal. El segundo intento es del año 2004. ¿Será el tercero de la vencida? Bien. Y a ver, ¿qué se piensa en el arroyo? Se piensa en la industria alimenticia, el caramelo, la alimentación, la golosina, la dulzura. Y como el intento nuestro, sano intento, es que esto algún día tenga trascendencia a nivel nacional, hay que comenzar un par de años a nivel provincial. Y hay que comenzar con un nombre que no esté registrado a nivel nacional. Por ejemplo, se pensó en la dulzura, ya tenemos un antecedente hace un par de años, se hizo el festival de la dulzura. Dulzura a nivel provincial no hay, y esto queremos agradecer infinitamente a la colaboración de Viviana, que se encargó de buscar en la agencia Córdoba Turismo, si había, en Córdoba. Fiesta de la dulzura a nivel provincial no existe. Podemos hacerla. Pero sí hay a nivel nacional, aquí en San Luis. Es imposible tardar la fiesta de la dulzura, que por ahí nos identifica desde el punto de vista comercial e industrial. A nivel nacional en el futuro. Por eso, la elección de este nombre, que sí, también nos identifica, nos dicen en Ciudad Dulce, bueno, Arrodito, la dulce ciudad del país. Creo que tiene asidero. Y en ello estamos trabajando. ¿Qué vamos a descubrir? Nada. Tal vez reflotar un poco lo que fue la semana de Arrodito, que lamentablemente se dejó de hacer. No vamos a hablar de circunstancias, pero me parece que quedaron atrás muchísimos años de historia. Historia cultural, historia deportiva, historia artística, historia creativa. Por eso quisimos, con ese espíritu, volver a retomarla. Y también hay un criterio de unificar esfuerzos. La Feria Nacional de Artesanía estará dentro de esta fiesta provincial. La Feria del Libro estará dentro de esta fiesta provincial. Un encuentro de bandas va a estar dentro de esta fiesta provincial. La elección de la reina local, después de muchísimos años, se vuelve a intentar. La elección ahora de la reina provincial, también dentro. Y, evidentemente, en el transcurso de la semana estamos evaluando también la posibilidad de hacer alguna conferencia temática que tenga que ver ya con lo que ocurre en el país, con la industria madre de nuestra querida ciudad. Esto es el principio. Pero claro, con la idea, lo dijo recién en internet, de la participación de todas las instituciones. ¿Y cómo comenzamos a que participe todo el pueblo? Bueno, lo voy a explicar a Enrique, que de esto sabe mucho, con un concurso para realizar el logo que va a identificar a la fiesta. Esto es el principio. Estamos abiertos después a las preguntas, a las consultas que ustedes quieran hacer. Pero me parece que es importante comenzar con esto, que significa ya la participación popular. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, como decía Roberto, vamos a empezar esta intención de generar la primera fiesta provincial de la dulce ciudad del país, con lo básico que sería tener un logo que la identifique. Para ello, hemos generado las bases. Las bases van a estar disponibles en la Casa de la Cultura a partir del lunes próximo, lunes 19. Y hemos generado como fecha tope de entrega de trabajos el día 27 de junio. Para luego, en la primera semana o primera quincena de julio, volvernos a juntar y mostrarles cuál es el logo que nos va a identificar como la primera fiesta provincial de la dulce ciudad del país. Hago en cambio en el nombre porque eso supuestamente nos va a dar un plus de prestigio a nivel provincial en el hecho de convocar postulantes. Ser la primera reina de una fiesta siempre convoca. Máxime de una fiesta que apunta a ser nacional. El hecho de nombrar a la dulce ciudad del país, ya estamos marcando que por más que sea provincial, somos nacional. Bueno, el concurso va a estar abierto, como decía, a partir del lunes 19 hasta el 27 de junio. Las bases del concurso, no vamos a entrar en detalle de cuáles son. Los que estén interesados tienen que retirarlas de la Casa de la Cultura. En los horarios habituales que están abiertos. Se va a elegir un solo ganador. Está teniendo en cuenta entre gente de 17 años hacia arriba. La técnica, sean o no sean técnicos o profesionales del dibujo, la pintura, lo que sea, la técnica es libre. No hay ningún tipo de reparo en que lo haga cualquier persona que tenga más de 17 años que pertenezca a la ciudad de Arroyito y a la zona de influencia de Arroyito. El premio va a ser solamente para el ganador, va a haber un premio, después por supuesto va a haber un diploma de todos los participantes. La suma del premio de ganadores es de 2.500 pesos. Y como les decía, en la primera quincena del mes de julio, estaríamos juntándonos con el jurado. El jurado también ya fue elegido, fue definido. Va a estar conformado por el diseñador gráfico Gerardo Gil, el arquitecto Franco Biretti, la artista plástica Natalia Alegrino, la señora Andrea Monio y yo. Esto nos vamos a juntar en la primera quincena del mes de julio y lo convocaremos para presentar el nombre. Es importante también comentar que en esto de empezar a trabajar en la fiesta, tenemos que empezar a volver al ruedo con participantes de chicas de Arroyito, de postulantes de Arroyito en otros eventos para poder tener luego la devolución, porque así se maneja esto, así camina, ¿cierto? Van a postulantes de un lugar a una fiesta y de esa fiesta después devuelven la atención. Para ello, y ya le paso el micrófono a Héctor un segundo para que comente, porque estamos ya enviando la primera postulante representando a la Municipalidad de Arroyito en la fiesta de la tradición del arañado. No es la reina de Arroyito que representa a Arroyito o postulante que representa a la ciudad de Arroyito. Va una postulante porque no hay un nuevo elección, ¿sí? Va una postulante representando a la Municipalidad de Arroyito para competir en la fiesta nacional de la tradición. ¿Qué es este próximo sábado? Les comento, les paso el micrófono a Héctor para que me hagan comentar el respecto. Gracias. Hola, buen día. Bueno, estoy agradecido de que me hayan invitado a formar parte de esta comisión en la cual hace varios años, desde que se dejó hacer la fiesta del Departamento San Justo, gente conocida de Che, estuvimos en la fiesta provincial del Agro. ¿Qué pasa? Que Arroyito no manda postulante. Y así sucesivamente le comenté al señor Roasi, otra vez al señor Polonia, y a varias gente de acá, inclusive por el Facebook se puso y tuvimos muchos comentarios. Y bueno, es un orgullo para vivir, poder estar acá y ayudar en lo que más pueda. Y en este fin de semana tenemos la posibilidad de enviar una postulante que represente a la Municipalidad de Arroyito para después, para la fiesta que nosotros tengamos en octubre, nos devuelvan la visita con la postulante y la reina de cada localidad. Acá tenemos la última reina del Departamento San Justo, no, de la ciudad de Arroyito, que fue la señorita Lucía Sánchez, que por razones de estudio no los puede representar y le pedí permiso a ellos para buscar una postulante porque hay muchas chicas lindas acá. Bueno, y la chica que primero hablé me dijo que sí, no puso ninguna objeción. Esta chica tiene 17 años, Camila Juárez, el papá trabaja aquí en la Municipalidad. Micaela, perdón, Micaela Juárez. Bueno, y el sábado la estamos acompañando, voy a hacer un esfuerzo para ir a esta fiesta, para acompañarla y el nombre de la Municipalidad. Y lo único que espero, bueno, traer algún título y si no, por lo menos, ya sabemos que estamos presentándolos para las próximas fiestas. Y la fiesta que se va a hacer a nivel provincial es muy importante para la ciudad de Arroyito, para que nos conozcan mucho más y que ya nos conoce, pero bueno, a nivel provincial pienso que hay otras cosas más que no a nivel departamental. Así que bueno, yo les agradezco que me hayan convocado y en lo que sea útil acá estoy para ayudar. Gracias. No, algo más que importante también para nosotros, por lo menos, en nuestra idea. Queremos que esta fiesta sea una fiesta que nos involucre, no solo que nos mostremos hacia afuera, sino que nos involucre hacia adentro. Que tengamos un evento que dura una semana, que no sea un evento en donde se participa para sacar un peso para la subcomisión que uno trabaja, que también va a ser, sin duda. Pero que la idea sea un poquito más utópica, ¿sí? De pensar para el pueblo, pensar para nosotros, convocar gente que esté deseosa de venir a Arroyito cada vez que venga, por lo que es la hospitalidad, por lo que es la atención, por lo que es el servicio. Y para eso creemos que es importante que todas las instituciones, de cualquier nivel, de cualquier tipo, trabajemos en conjunto para lograr eso. Hay mucha gente trabajadora, creativa, con mucha pila, que queremos que en este caso se piense en equipo, en grupo, ¿sí? De trabajar todos juntos. Como queremos que este sea un evento que realmente trascienda la frontera de Arroyito, del departamento San Justo, que en principio sea provincial, pero que llegue a ser nacional, es importante también darle un significado a lo que significa un reinado. Y para eso, a través de los medios de esto, estoy convocando a todas las chicas que tengan intenciones de participar, que lo tomen... Porque a veces suele haber un poco de vergüenza, de temor, que el qué dirán. Y creo que es un momento en donde tener puesto la banda que diga reina de Arroyito para participar en la primera reina provincial de la dulce ciudad del país y ser después la que lleve ese honor en las futuras ediciones de haber sido la primera, hay que dar importancia, lo tiene que tomar como un plus y dejar de lado el hecho de que la vergüenza o el qué dirá. Son lindas chicas, tienen condiciones, preséntense, háganlo. Va a ser un buen momento y para el currículum seguramente también va a ser un buen plus. Nada más. Quiero dejar claro también que esta es una intención que surge del pueblo. Lógicamente, estuvimos recibidos gratamente por el Intendente Municipal que nos abrió las puertas para hacer esta fiesta. Pero todos sabemos que los hombres pasan, las instituciones quedan. El Intendente Clavero puede hacerlo por un periodo más, pero la fiesta provincial debe perdurar el tiempo, más allá de los colores políticos, más allá de los nombres de quienes en el futuro vayan a gobernar la ciudad. Por eso la intención, por eso decía recién claramente a Enrique, abrir esto a todos. Por eso comenzamos con el logo. Tranquilamente, todos reconocemos la calidad que tiene Enrique y se puede haber sentado y armado en un logo. Tranquilamente, no. A ver, participemos. Dejemos el egoísmo a un lado y vayamos a, desde el inicio, pensar que esto es de todos, no es del gobierno de turno. Esto tiene que pensarse en el futuro. Tengo que agradecer porque además está pensado en grande en muchos aspectos, desde el punto de vista artístico está pensado en grande. Está pensado también en hacer alegorías relacionadas con la industria madre. Está todo en estudio. La idea es dar el primer paso, que es difícil. Después, lógicamente, con el apoyo de todos, que es lo que se pretende, con ideas, con participación, con trabajo, con dedicación, con constancia, reteros, sin ningún tipo de egoísmos, podemos lograr lo que pensamos. Y esto va a tener aparejado otra serie de cosas, estimo, intuido, que tienen que ver también con el traslado definitivo, más allá de lo que es la ciudad a nivel industrial, más allá de eso a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel estético, si se quiere, a nivel de la gente. Porque esto de la dulce ciudad no solamente por la industria, sino también por la calidad humana. Queremos mostrar que así son, ¿no? De hecho, está dentro de las bases del robotito, lo que acaba de decir Roberto, de que no solamente tiene que estar abocado a la industria, el arroyito, el logo, sino que identifique la parte cultural, la edilicia, la gente, las instituciones, la parte comercial, todo lo que se tenga en cuenta dentro de lo que va a ser el logo. Bueno, me parece que lo he impuesto ha quedado bastante claro, habilitamos algún tipo de dudas, consultas, que alguien quiera revisarlas, con todo gusto. ¡Gracias!